Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy nos van a acompañar a hacer un picnic, ¿verdad Alejo? Pero hoy lo vamos a hacer al estilo de una película de Disney. Por eso estamos así. ¡Alejo! ¡Ay, no tengo ella! Bueno, entonces ahorita les mostramos cómo va a ser el picnic. Qué toca hacer, qué toca llevar y unas tomas de lo que hagamos allá. Y ya siento mi vida. Recuerden que en este canal podrán encontrar lo que son tips, recetas, las cosas que hagamos normalmente con mi hijo, cosas que nos guste hacer, tags, DIYs, bueno, hauls, de todo. Entonces, bueno, si les gusta el contenido de este canal les invito a que se suscriban en el botoncito de abajo. Y bueno, ahorita les sigo mostrando. Ahorita vamos a comprar las cosas que hacen falta para el picnic. ¿Cierto Alejo? No te eches eso a la boca. ¿Cierto Alejo? ¿Qué tienes para decir al blog? ¿Y o estás contento porque vamos a ir al picnic? ¿Sí? Les voy a mostrar cómo se organiza un picnic, o bueno, por lo menos cómo lo organizamos nosotros. Algún tip para que ustedes lo hagan en familia. Y bueno, ya les sigo mostrando. Bueno, vamos a llevar salsas para los machos y las papitas. ¡Machos! Estas tortitas de maíz, tostaditas de maíz y este maní. Vasos y esto para echar la comida. Y servilletas y falta lo del sal. Bueno, ya vamos para allá. Ahorita les sigo mostrando. Bueno, ya estamos acá donde vamos a hacer el picnic, pero Alejo se durmió. Bueno, lo vamos a organizar y ya ahorita lo despertamos y que coma algo. Está hermoso, miren el cielo. Está precioso. Este árbol está hermoso. Y hay juegos para los niños allá. Bueno, este es el picnic. Se nos olvidó la mitad del picnic, pero bueno, no importa. Flips, nachos, maní y esta crema para nachos. Estas tostaditas. Se lo ponemos acá lindo. Esto es para hacer el sándwich. Pero el problema fue que no trajimos para tomar, solo trajimos la comida. Nos tocó así a palo seco comernos este picnic. Entonces, bueno, ahorita les sigo mostrando. En este espacio tan hermoso que hasta gallinas tenemos. Nos están acompañando. Y mis invitadas. ¿Cómo te llamas? Hola, amiguitos. Y tú. Bueno, entonces acá estamos todos para hacer el picnic. Vamos a hacerse desplazamiento y me llamo acá. Muy bien. Vamos a comer. Y vamos a colocar música. Y bueno, acá vamos a compartir un ratito. Nachos. Y como no trajimos nada de tomar, nos tocó con agüita. Cheers. Y más cheers. Toca con agua. Porque no trajimos nada de tomar, se nos quedó la gaseosa. Me cuesta tan chévere que hasta los perros se vienen a descansar. ¿Qué está haciendo hoy? Pues está grabando. ¿Cómo hacer un sándwich en un picnic? Primero destruimos un pan. Se despertó el bebé. Vamos a comer un sándwich. ¿Verdad, mi amor? Ay, te amo. Salí por pan deliciosos. Hermoso. Ahorita vamos a los huevos. Lánzate. Dame la mano. Ajá. Eso sí. ¡Uh! Dale joven. Lánzate. Mira. Tírate acá. Dame la mano. Dime. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Ya llegamos. La pasamos increíble. Fue un ratico cortico, pero fue un rato muy agradable. Son momentos que uno valora mucho. Después de toda esta pandemia uno valora absolutamente todos estos momentos al aire libre. Entonces, bueno, espero les haya gustado. Ustedes también salgan, compartan con su familia un momentico. Al aire libre. En verdad, es una recarga. Si les gustó este contenido, los invito a que se suscriban en el botoncito de abajo. Que tengan un hermoso día. Nos vemos en un próximo video. ¡Bye!